El verdadero orador debe convencer con argumentos y al mismo tiempo entretener. Tiene que tener chispa, carisma y elegancia, pero sobre todo debe llegar a los corazones. Y llegar a los corazones es algo que sabía hacer Walter Jens, el febril defensor de la libertad y la democracia y conciencia de la antigua Alemania Occidental. En Tuvinga, Jens impartió desde 1965 el arte de la retórica, que a su modo de ver vincula la cultura política y científica del Estado Democrático. Tuvinga fue hasta su muerte el lugar de residencia de Jens, natural de Hamburgo. Como miembro del Grupo 47, Jens abrió el debate por un nuevo comienzo de la literatura tras la Segunda Guerra Mundial. En los años 80, en plena Guerra Fría, Jens se manifestó contra la carrera armamentística nuclear y como presidente de la Academia de Artes de Berlín fue fiel al pacifismo. En 2003, Jens, un gran retórico que opinaba sobre todos los temas, enmudeció. La demencia lo obligó a dejar la vida pública. El mismo nunca tuvo miedo de la muerte. Según Walter Jens, la fuerza del hombre también radica en su carácter transitorio.